El motivo de que yo dé por terminado este segundo ciclo de libertad tiene que ver con que he pensado mucho en libertad y en los últimos tiempos he pensado poco en la familia y a veces descubrir nuevos horizontes donde desde lo deportivo y desde lo económico uno pueda seguir aprendiendo y creciendo es también una forma de enriquecerme. Mi tiempo, mi estado de madurez no me permite ir rechazando ya muchas ofertas de las que a uno los consolida como entrenador. Si hemos salido campeones tantas veces y tenemos la actualidad que tenemos, se lo debemos a los jugadores. La única verdad en el fútbol son los jugadores. Los que ponen todo en la cancha son los jugadores y a ellos todos les vamos a deber siempre la posibilidad de estar trabajando. Ustedes que me están preguntando y yo que estoy respondiendo. Por lo tanto, mi agradecimiento eterno a los jugadores, a libertad, al querido señor Olite, a la querida hinchada de la escolta, inolvidable, para mí en todo momento, y a mi familia paraguaya, que saben quiénes son. Un saludo enorme.